Música Después de sofreír los hongos en el aceite de oliva con el ajo y el aji picante, agregamos el vino blanco a fuego medio bajo, dejamos que se evapore. Después salpimentamos y listo. Música Agregamos las hierbas que recogimos en el aji, la miel y el aji, como no me gustaría que sintieran este perfume. Y ya está listo, los hongos trifolates. Música Agua de cocción de la pasta para hacer la salsa. Música Si necesitan agua, vuelven a echar. Música Con un pelapapas rayen las virutas de queso parmesano, que es la forma ideal de servirlo en una receta con hongos. Si es que lo van a usar, porque en realidad no es necesario. Pero, como todo, es una cuestión de gustos. Suscríbanse a mi cuenta arroba mariantocook en Instagram, secretos de cocina, tips, consejos y mini recetas. Música Música Música